La obra se llama El Quijote no existe y es del dramaturgo chileno Jorge Díaz. La obra fue escrita en el año 2007 y tiene la particularidad de ser un monólogo, nosotros le agregamos algunos elementos, sigue siendo un monólogo por cierto y hay varias indicaciones del dramaturgo que han sido respetadas, pero también hay una visión nueva, nuestra, que tiene que ver con levantar el espacio de la imaginación ante los ojos del adolescente. Escogimos un lugar no convencional, digamos estamos en la biblioteca de GAM, no es un teatro y de alguna manera ofrece también una posibilidad distinta con el adolescente que va a venir a verla. La obra es una reflexión que hace Jorge Díaz acerca del personaje El Quijote, al mismo tiempo que nos hace también reflexionar sobre Cervantes. Y a eso nosotros le sumamos un elemento más que es que a través de la puesta en escena de nuestro trabajo se va a poder en teoría reflexionar también sobre el teatro. El Quijote es un libro de humor, pero de un humor terrible, atroz, lleno de palos, palizas, chascarros, campesinas de culo gordo y pedoretas sin fin, canónicos estreñidos y con nudos consentidores. La audiencia también es especial porque son niños de segundo, tercero medio, entonces tampoco se trata de hacer teatro infantil, sino de hacer un teatro un poco más didáctico, donde las ideas a ellos les puedan quedar plasmadas desde otro lugar más atractivo, más lúdico, más fresco, más cercano a su cotidiano también, al tiempo en que estamos viviendo. Tengo terror a los lobos, sus fauces, sus mordiscos y la corte y la iglesia están llenas de lobos curiosos. Valerio, tienes algo de beber, a la salud de todos los parásitos de la literatura que viven pedados a este libro como peoros de costura. A la mierda con el Quijote, canonizarán a su personaje que es como cagarse en él en una historia de vida que no se ha escrito nunca. Gracias. 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 Gracias.